Viene el carnaval, viene el carnaval, estuve discutiendo con el equipo de gobierno ayer. El carnaval, como ustedes saben, es sábado y domingo 13 de febrero y lunes y martes 15 y 16. Luego viene miércoles de ceniza, miércoles 17. El sábado 13 y el domingo 15 es semana de flexibilización amplia, ¿verdad? Pero entonces cae lunes y martes de carnaval, cae en la semana de cuarentena. Yo he decidido ya para esa semana, y así lo anuncio, a todos los niños, niñas, jóvenes, y a las familias de Venezuela, a las comunas, a los comuneros, que el 15, 16 y 17 serán días de flexibilización amplia, por ser el carnaval y el miércoles de ceniza, respectivamente. No habrá conciertos públicos masivos, no. No habrá actos de caravana como nos tienen acostumbrados todos los municipios, no. Escúchenme bien. En el marco de la flexibilización segura, bueno, que nuestros niños y niñas puedan jugar con sus disfraces, puedan disfrutar, quizás, bueno, con sus compañeritos, con las medidas de bioseguridad. Pero bueno, Venezuela tiene esa posibilidad, así como lo hicimos en diciembre, ¿verdad? Un mes de flexibilización segura, y la gente pudo salir, y aquel movimiento que hubo en diciembre, Navidad, fin de año, feliz año, y después, bueno, ordenamos, recogimos, y bueno, ahí vamos, con un buen nivel de control de la pandemia. Mucho mejor que en Estados Unidos, Europa, Colombia y Brasil. Muchísimo mejor que son los países, bueno, que se jacta de ser lo máximo en el mundo. Humildemente, Venezuela va y... Así que anuncio que los días lunes y martes de carnaval, 16, 15 y 16 de febrero, vuelvo y repito, anuncio que los días lunes, 15, martes 16 de febrero, lunes y martes de carnaval, más el miércoles 17 de febrero, día de ceniza, serán de flexibilización social, laboral, cultural. Ministerio de la Cultura, cúmplase y ejecútese. Bueno, anunciado pues.